Salvador Madrid Y si tiene alguna entrevista favorita Que solo la vio un poco Puede verlo en nuestro canal en Youtube Salvador, invitado a darle Un like a nuestro fanpage Por favor, si de acuerdo Le vamos a darle like Y también te podemos hacer unas preguntas por ese medio Claro, con mucho gusto ¿Necesariamente una modelo tiene que Una miss en todo caso Pasar por cirugías? No necesariamente Por ejemplo tenemos el caso En un 50% o 60% Este año por ejemplo en el Miss Santa Cruz No ha habido cirugías durante O antes del concurso Después del concurso ha habido una que es una nariz Que es la Miss Santa Cruz Porque creía conveniente ¿Cada vez va a ser más imposible de tener un cuerpo perfecto? O sea, si o si de aquí a muchos años Va a ser necesaria la cirugía Porque en el pasado no había cirugía Para hacer una miss Claro, entonces por ejemplo Para mí no me hace falta Lo que pasa que Si es estética reparadora Pues sí La estética reparadora Sí que le hace falta La cirugía Evidentemente ya coordinas Pero hoy en día Los cirujanos Por ejemplo ya no son Los de oprese, oprese Tuvimos el otro día Una entrevista con el doctor Burgos Con una miss Que se quería operar La miss litoral Y le dijo No le hace falta Con los tratamientos Que está haciendo En equipos y demás No le hace falta Y eso a mí me agrada Que un cirujano sepa decir No cuando es que no Y sí cuando realmente Le hace falta a la gente Es importante Regalarnos una rutina ¿Cómo preparas vos A una Modelo A una miss O a una persona Que viene y te dice Salvador Yo no me veo Despampanante O en todo caso Mira Si es la modelo Te dice Mira la empresa Ya no me está renovando El contrato Porque dice Que me estoy pasando de kilos Pero en realidad Cada día yo no como más Pero mira O la esposa viene Y mi esposa para mirando Como vos decís ¿Cómo haces? ¿Hay esos casos? Quiero estar bien Para que mi marido No se enchole Sería una frase Sin pelos en la lengua Atrevida Pero sin pelos en la lengua Tiene que ser así No, es cierto Que mucha gente Lo que quiere estar bien Mejorar Pues porque ha tenido un bebé Porque se descuida un poco Tal Tanto las modelos Como las miss Como las mujeres en general El objetivo que tienen Es el mismo ¿Hombres también te visitan? Sí Hombres también Hay una de nuestras franquicias La de la alemana Que trabaja con muchos hombres también Nos puedes regalar Para nuestros amigos televidentes Una pequeña receta Para tener Una vida Sana Sana ¿Te parece? De más salud De más salud De más salud Lo más importante Hemos dicho antes Que era la alimentación La alimentación La alimentación Porque hay que incluir Dentro de la dieta Siempre Pero el pollito El majadito Es delicioso ¿Se puede seguir? Claro Lo único porque Que si tenemos Si tenemos un majadito En lugar de tomar choclo Después Comer choclo Comámoslo con ensalada Comámoslo con ensalada Y estamos aportando Vegetales Utilizamos más Vegetales al vapor O en escabeche Que aquí a la gente le gusta Le encanta ¿Por qué no? Vegetales Desayunemos Sin tanta grasa Desayunemos La leche Que hace falta ¿Me entiendes? Entre el punto Incluso los mayores Han que digan que no Porque hemos tenido déficit Aquí Entonces la parte de leche La parte de la tostada O sea Podemos comer las masas Pero siempre y cuando Añadiendo Todo lo que podamos De vegetales Y frutas En la dieta Eso es lo más importante Y caminar todos los días Mínimo 30 minutos Con eso Uno sano Y saludable Vamos a disfrutar Un tema ¿Te parece? Venga Ya volvemos Estamos con Salvador Madrid En el entrevistado El entrevistado